Buenos días amigos, bienvenidos a Saints' Awakening Coats. Hoy tenemos un análisis completo muy especial porque ha llegado al juego una unidad trafatera. Hace tiempo que no recibíamos un personaje que es directamente de puro daño, yo creo que desde Pisces Divino, así que el Sith llega en un momento perfecto, en un meta de tanques, de aguante de daño y él viene a romper todo. Vamos a ver entonces sus habilidades, qué cosmo le viene bien, qué combinaciones le sirven y también qué debilidades tienen para saber cómo lidiar con él. Arrancando como siempre con sus habilidades, lo primero que les voy a advertir es que este es un personaje muy costoso porque no es que necesite demasiados tomos para obtener toda su funcionalidad, sino que si queremos que haga el daño máximo y su único propósito es hacer daño, entonces le vamos a tener que subir todo, incluido el básico. Ese básico se llama Peñasco Saltador y es un ataque individual de tipo físico que además de un poquito de daño nos va a dar un cierto número de acumulaciones de filo de sable. Este es algo totalmente nuevo, exclusivo del Sith, pero no es algo que afecte al enemigo, es simplemente un contador para él. Ahora, ese filo de sable nos da un montón de cosas extras que vamos a ver después en las otras habilidades, pero con el básico, ya sabemos, podemos obtener hasta cuatro. La segunda habilidad se llama Sable Sagrado Espada de Alma. Esta habilidad nos cuesta solo uno de energía y va a realizar un combo de cuatro ataques. Estos cuatro ataques van a ser de ataque físico, normal, a un solo objetivo. Lo interesante es lo que sucede después de esos cuatro ataques. Primero que nada, él va a obtener esto que se llama Círculo Sangriento. Esto le va a subir su robo de vida y su resistencia al reflejo, que para los atacantes en este momento es súper importante. Le va a subir las dos cosas hasta en 25%. Ahora, desafortunadamente también causa que esta habilidad, si la queremos volver a usar en esa ronda, nos va a costar uno más de energía, pero nosotros casi siempre terminamos con esta habilidad. Quiere decir que en la próxima ronda ya su costo va a volver a uno en vez de dos. Siguiente efecto. Por cada dos acumulaciones de filo, y ojo que para este más se necesita es pura matemática. Por cada dos acumulaciones que nosotros tengamos del filo que pudimos obtener acá, él va a generar un sable extradimensional, que se lanza después de los cuatro ataques iniciales. Entonces, van a ser cuatro ataques de 150% de ataque físico, esto es en nivel 5, y luego, como el filo de sable se puede acumular hasta un total de 10 veces, por cada dos de esas acumulaciones nos dan un sable extradimensional, o sea que podrían ser cinco sables extra. Esto nos daría un total de nueve ataques, y en el caso de que matemos al objetivo principal, lo cual es muy probable, entonces el resto de ataques se van a ir a enemigos al azar, no se desperdician ni se quedan, digamos, pegándole a un campo vacío. Ahora, después de que se realiza todo el ataque, los golpes iniciales y los sables, se va a hacer otro cálculo más. Si nosotros utilizamos cinco sables extradimensionales, vamos a perder cinco acumulaciones de filo de sable. Lo bueno es que el solo ejecutar esta acción, solo ejecutar esta habilidad, nos va a dar dos acumulaciones de filo, entonces es constantemente un pierde y gane de filos para tener más sables. El resumen de cómo utilizar la habilidad es mucho más fácil que toda esta descripción. Nosotros vamos a arrancar con básicos probablemente, y en el momento en que ya tengamos unas ocho, pero preferiblemente diez acumulaciones de filo, ¡boom! Ahí lanzamos la segunda habilidad y vamos a hacer el máximo número de ataques posibles. Pero, se deben estar preguntando, ¿qué demonios son estos sables extradimensionales? ¿Qué carajo es lo que hacen? Bueno, estas vainas van a hacer daño verdadero, y aquí es donde el Sith llega a romper el meta actual de tanques y de resistencia de daño. Al daño verdadero no le importa la resistencia al daño de Fucsia, de Lichy, de algunos efectos de habilidades. Además de eso, el Sith ignora la reducción de daño, porque como les expliqué el otro día, está la resistencia al daño, y vamos a ver un cosmo de Fucsia para entender cuál es la diferencia, porque con Fucsia podemos ver claramente la división. La resistencia de daño físico y cósmico lo que hace es que calcula, por ejemplo, esos primeros cuatro ataques del Sith, que son daño normal, daño físico, ese daño físico se va a reducir en un cierto por ciento. Además de eso, Fucsia tiene el efecto de reducir el daño, entonces no solo nos da resistencia al daño, sino que reduce. Esa reducción es a cualquier tipo de daño, se aplica después de todas las resistencias, es digamos como que el último cálculo. El Sith, si no estoy mal, es la primera unidad que llega en el juego que puede ignorar esa reducción. No solo entonces nos cancela la resistencia de Fucsia con el daño verdadero, sino también la reducción que Fucsia nos da. Bueno, Fucsia y otras cosas como el mar de coral de Serafina. En fin, el punto es que va a hacer un montón de daño verdadero, ese daño no se le puede reducir fácilmente, y como si eso fuera poco, esta pasiva le va a dar a él también el chance de acumular aún más sables extradimensionales. Ya vimos que los puede tirar cuando él acumula sus filos, ¿cierto? Sus filos normales. Ahora resulta que por cada sable, o sea, además de los filos, por cada cuatro sables vamos a obtener un sable extra. Y estos, en vez de pegarle al objetivo principal individual que nosotros escogimos, va a pegar en área. Lo más increíble es que se puede acumular hasta cuatro veces, o sea que podríamos tener todos los ataques individuales que les expliqué en la segunda habilidad, y luego cuatro ataques adicionales de daño verdadero en área. Además, si él llega a matar un enemigo en ese ataque, el juego le va a regalar otro sable extradimensional más, y este sable puede exceder el máximo de cuatro veces. Solo se puede activar una vez por ronda, o sea que si él mata dos enemigos en una ronda, solo va a recibir uno extra, pero a medida que la batalla progresa, pues esos sables adicionales en área, se van a ir acumulando y acumulando hasta que le es prácticamente imposible al equipo enemigo sobrevivir. Por último, vamos a encontrar el sable sagrado de terminación, y con este, él sí puede acumular sus filos muchísimo más fácilmente, porque cada vez que un enemigo lo toque, él va a recibir un filo. El segundo efecto de la pasiva es que en las primeras dos rondas, cada vez que él reciba un filo, va a recibir también un escudo que cancela totalmente el daño. Ahora, este escudo es un poquito peculiar, en que funciona más o menos como el espíritu de Xion. Como bien sabemos, cuando Xion Sapuri se queda en espíritu, si nosotros le metemos 10 espadazos de seguido de Shura divino, Xion no desaparece, eso cuenta como un solo ataque. Lo mismo sucede con el escudo del SID. Esto lo hace súper difícil de eliminar en las primeras dos rondas, si es que él ya se movió y logró obtener un poco de filo. Ya a partir de la tercera ronda, el efecto de la pasiva cambia, y lo que va a hacer es subirle su ataque físico en un porcentaje que es realmente absurdo. Cada vez que él realiza una acción, va a recibir 25% más de ataque físico. Entonces, queda, digamos, expuesto al daño, porque ya no puede generar sus propios escudos, pero se vuelve más y más mortal. Y como ya vimos, cuando él va matando, acumula más sables en área. O sea que ya ronda 3, ronda 4, si este man se mueve, estás muerto. Y nuevamente, como si eso fuera poco, ese efecto del ataque físico no se puede disipar, sí se puede acumular. Y aquí, por fin, en esta pasiva, encontramos el efecto del filo como tal. ¿Cierto? Porque hasta ahora son solo acumulaciones que nos permiten tirar sables. Resulta que el filo también nos da un efecto, que es subirnos 5% de ataque físico. El máximo de acumulaciones es 10, o sea que es 50% de ataque físico muchas veces ya en primera ronda, o si no garantizado en segunda. Ya lo último que encontramos es que con las muertes de nuestros aliados, también vamos a obtener filo. Entonces, si el enemigo nos pega en las primeras rondas, vamos a tener muchos filos y escudos. Si el enemigo no nos pega y se va por los aliados, también vamos a tener filos, y entonces vamos a tener escudos y más ataques. Este loco es un enigma de qué hacer con él en esas dos primeras rondas. Ya en la tercera tienes que nukearlo, o sea, tienes que deshacerte de él lo más rápido posible, pero en las dos primeras eso es muy difícil de hacer. Creo que pueden ver entonces el por qué de los 40 tomos, por qué le invertimos tanto, por qué dijimos de entrada que era un caballero supremamente costoso. En el instante en que tú ves una unidad que es bueno subirle el básico, listo, ya sabes que vas a quedar pobre. La segunda también tiene un efecto adicional que encontramos en nivel 3, que es cuando nos dan el robo de vida y la resistencia al reflejo. Entonces ya ahí se van sumando cosas. Yo diría que el seed básico, se los voy a mencionar, pero no esperen que sea un seed que aniquile todo. Si quieren matar todo con este loco, van a tener que invertirle tomos, pero considero yo que al ser un atacante puro, que nos ayuda a lidiar con el meta de tanques, vale la pena 100% la inversión. Para el básico, entonces, que es donde obtenemos, digamos, toda su funcionalidad, aunque no su daño máximo, para ese básico vamos a dejar la primera habilidad en nivel 3. Aquí obtenemos dos acumulaciones en vez de una, y eso no cambia sino hasta que llegamos a 5. La segunda habilidad la vamos a llegar a nivel 3 también, que es donde obtenemos por lo menos el mínimo robo de vida y resistencia al reflejo. La tercera sí me parece supremamente importante, y aquí la vamos a llegar por lo menos a nivel 4. En este nivel ya obtenemos la máxima reducción del costo de sables que necesitamos, y comparado con el nivel 5, lo único que cambia es un 20% de ataque por golpe. Por último, en la cuarta habilidad son solo contadores, él tiene, digamos, todas las funciones de esta pasiva desde el comienzo, pero obviamente va mejorando con skill ups. En nivel 2 ya obtenemos 4 escudos por ronda, y eso no cambia sino por allá hasta nivel 5. Entonces, para este seed básico, esta última habilidad la dejaríamos en 2. Esto nos daría un seed con 3, 3, 4, 2, que son solo 13 tomos, pero nuevamente, tienen la funcionalidad más no el daño máximo. El seed mejorado, y esto es mi opinión, hay gente que tal vez les dé otra sugerencia, todas las opiniones son válidas, la verdad del personaje es que vamos a querer subir todo, pero un seed mejorado yo lo llevaría a nivel 5, en la primera habilidad para tener 4 acumulaciones con cada básico, la segunda se la dejaría en 3, la tercera habilidad ya la teníamos en 4, y para este seed mejorado la cuarta habilidad la vamos a llevar a 4 también. Aquí ya tenemos el buff al ataque físico máximo, lo único que sube un poquito es el buff del filo de sable, pero también obtenemos ya 3 acumulaciones de filo cuando un aliado muere en vez de 2. Este seed intermedio, o digamos mejorado, quedaría 5, 3, 4, 4. Si no me falla la matemática, eso son como 25 tomos. Ya, pues sobra decir que el máximo, el seed, el que va a aniquilar todo, el que tiene el máximo potencial de destruir el equipo enemigo, queda 5, 5, 5, es algo que no digo muy a menudo, uno casi siempre logra parar en un nivel un poquito más bajo, pero este man lo merece, o sea, este man vale la pena, son 40 tomos y no creo que se arrepientan. Por acá en su octavo sentido vamos a abrir todo, obviamente necesitamos en alfa ataque físico y velocidad, en beta tenemos vida y ataque físico, en gamma ataque físico y resistencia de estado, que es algo que le viene muy bien, y por último en delta vida y resistencia a los dos tipos de daño como siempre. En sus vínculos lo vamos a encontrar prácticamente con todos los personajes de los canvas, en el primero con tenma y usuriha y yato, así que a subirle estrellas a todos esos inútiles, en el segundo los tenemos con otro inútil que es cardia, pero mezclado con manigoldo y defteros que sí sirven, en el tercer vínculo tenemos las únicas dos unidades que no son de los canvas, que van a ser shura divino y shura sapuri, y por último tenemos a sasha y tenma en el cuarto vínculo, su templo desafortunadamente nos trae buenas y malas noticias, vamos a empezar con la buena y es que llega a potenciar un templo donde tenemos unidades útiles como alon, partita y hasta posiblemente cagajo, un templo que estaba un poquito quedado en cuanto a unidades disponibles, pero también tenemos una muy mala noticia, y es que es un templo relativamente nuevo, que probablemente no vamos a tener en un gran nivel, y que aunque él llega a reforzar, pues hacen falta más refuerzos, solo tenemos 6 de 9 unidades. Pasándonos ahora al cosmo, este es un personaje bastante curioso, en que la inmensa mayoría de su daño, o el daño que de verdad estamos buscando, va a ser daño verdadero, por ende, uno de los atributos más populares en el juego, que es la perforación de defensas, ya sea física o cósmica, no lo afecta tanto a él, o sea, él puede perforar con su básico, puede perforar con los 4 primeros ataques de su segunda habilidad, pero después de eso, todo el daño verdadero se basa única y exclusivamente en ataque físico, por esta razón es un muy buen portador de un cosmo original, que es piedra física, esta nos va a dar dos potenciaciones de ataque físico, un poco de defensa, que pues en realidad no nos importa mucho, pero lo chévere es que al ser un cosmo clásico, un cosmo que no se está usando mucho hoy en día, es posible que tengan cositas ahí en su inventario como esta, en el lunar la decisión va a ser una cuestión de subatributos, yo personalmente por ahora decidí ponerle un poco de resistencia de estado por Serafina, no hay como más decirlo, Serafina, es un asco de unidad, la vemos arruinar peleas, arruinar estrategias constantemente, y con todo, y que la resistencia de estado la logramos llevar a casi 120%, Serafina de vez en cuando nos congela, igual, pues ayuda un poco, es mejor intentar resistir que ni siquiera intentar, entonces cosas como conocimiento, y también Sombra Frágil, que está muy nuevo, no creo que tengan muchos, estas resistencias de estado nos pueden ayudar un poquito, yo personalmente tenía conocimientos, otra vez, un cosmo viejo, un cosmo que no se usa mucho, es posible que tengamos algo bueno ahí en reserva, este loco lo puede aprovechar, porque pues lo que queremos es ataque físico, todo lo que sea de resistencias y cosas como un bórus, a continuación en el estelar, estamos en la misma situación, él al no necesitar la perforación, entonces Perlas de Naga no es como tan importante, lo que sí le sirve a él es, la velocidad, el ataque físico, y pues la vida jamás sobra, por esta razón, brillo es una buena elección, está también fuego de cristal, aunque este tiene un poquito de perforación, podría ayudar el básico y los primeros ataques, por último, el legendario, y aquí creo que van a ver muchos, el seeds variados, este cosmo de árbol de resurrección, es particularmente bueno con él, porque si lo matan antes de su turno, se mueve y puede reventar, si lo matan después de su turno, por allá al final de la ronda, se mueve a principio de la siguiente ronda, y puede reventar, otras buenas opciones van a ser felina, ya que en muchos casos vamos a ser básico, para cargar filos y luego habilidad, el nuevo cosmo de ave, de cómo se llama, ave de incienso también, porque él va a pegar muchas veces, y cielo y tierra, si lo van a equipar súper súper rápido, podría funcionar, aunque nuevamente por acá, la perforación de defensa, se desperdicia un poquito, en subatributos, ataque físico, velocidad, robo de vida, y pare de contar, con este man queremos matar, queremos matar rápido, él mismo se va a proteger las primeras dos rondas, ya después de ronda 3, si conviene tenerle algún tipo ahí, como de backup, sea un Shion Sapuri, que se yo, un dragón divino, alguna resurrección de otra unidad, nos vamos a enfocar 100% en la destrucción, ataque, velocidad, y robo, y listo, con eso llegamos a sus equipos, y el primero que vamos a mencionar, vamos a salir de eso, es el doble turno, obviamente, él al poder acumular tantas cosas, con el básico, se beneficia mucho de doble turno, ya sea con Ayoros, o con Hashun, otra unidad que combina muy bien con él también es Sasha, con Sasha, si el enemigo toca a nuestro Shura en las primeras rondas, no solo le va a dar filos, no solo le va a dar escudos, sino que va a causar contraataques, con esta combinación, el Sith, y creo que le acabo de decir Shura, el Sith puede llegar fácilmente a las 10 acumulaciones, y empezar a reventar de una, por último, protección de la ronda 3 en adelante, y cualquier cosa que le incremente el daño, sea el campo de saga de Gemini Sapuri, sea el alone de los Kambas, sea un buff de Doh, o que se yo, un buff de Ayoros, todo lo que suba aún más, el daño excesivo que él hace, siempre va a ser bienvenido en el equipo, sus debilidades principales van a ser dos, la primera, el costo de tomos, si no tienen 40 tomos ahorrados, si lo van a poder utilizar con ese Sith básico que mencionamos, pero no van a ver el nivel de destrucción que verían con un Sith fuleado, esto es lo que causa más que nada es frustración, porque vas a pelear contra él, te va a reventar, y cuando tú tratas de usar el tuyo, no pega igual, la segunda debilidad es el control, y esta es una bastante fuerte, el Sith no puede liberar sus ataques manualmente, no hace absolutamente nada, no es como Shura divino, que después de ciertas acumulaciones, igual tira espadazos, no, el Sith se tiene que mover, tiene que pegar con la segunda habilidad, y ahí puede lanzar todos los ataques extra, entonces, el control fuerte, que le detenga el movimiento, es muy útil, pero también el silencio, o un continente perdido, y ahí en adelante, pues es simplemente, obviamente es un poquito squishy, es un atacante, no es un personaje que está diseñado para super sobrevivir, si se ayuda él mismo, esas primeras dos rondas, pero el daño masivo, lo vamos a empezar a ver por allá a final de ronda 2, ronda 3, y en ese momento, él ya pierde su protección, va a pegar mucho más duro, pero también queda expuesto, por último, su área de uso en el juego, va a ser primordialmente PVP, y la razón es porque, en muchos niveles de PVE, los enemigos son inmunes al daño verdadero, y esa es realmente la fuente de todo su daño, todos los otros golpes que él hace con ataque físico, sí, pegan un poquito, pero es el daño verdadero el que destruye, vamos entonces a ver, creo que dos peleas hoy, tienden a ser peleas un poco violentas, aunque también tuvimos una estúpida, donde lo combinamos con Albafica y con Persephone, vamos a ver dos peleas, dependiendo de cuánto tiempo tengamos, y luego les doy mi opinión final, bueno, al final del video, esto no me gusta, esto no me gusta, ok, equipo tanques, esta es una muy buena prueba, de lo que es posible, el problema acá, es el siguiente, mis queridos caballeros, no hay energía, no hacemos doble turno, no, si voy a activar Odiseo, no hacemos doble turno, esta primera ronda, ok, y en la próxima, llegamos a las 10 espadas, y reventamos, es la idea, tengo que esconder a este coso, en su segundo movimiento, ah, no va a tener ese segundo movimiento, lo tengo que esconder entonces, en su turno, Odiseo escondido, eso es una Rezu, pero lo esconde en su movimiento, no cae en cuenta, que yo no tengo energía, para hacer mucho acá, ok, ok, esta Lune, que me lo podría desesconder, ok, 4 espadas, Athena para energía, pero donde la metes, por Shion, Athena por Shion, por Saga, podría ser por Saga, si podría ser, Thanatos enemigo, acá con una explosión, ok, nosotros tenemos una Rezu, ahí con Odiseo, y este Albafica, me está bajando el ataque, o Albafica baja el daño, se me olvida todo, es que ya hay tantas mecánicas, que como se acuerda uno de todo, es imposible, o sea, para mí, es imposible, aquí se viene, con el doble turno, llegamos a las 10 acumulaciones, ahora, el buff de Ayoros, se pierde también, ¿no? el buff de Ayoros, también se pierde, el buff no es para, para el primer movimiento, ok, here we go, Rezu, si logró matar a ese alón de una, pero, hubo Rezu, es para ambos movimientos, en serio, de verdad que estoy bien, era Ofiuko, y posiblemente Ofiuko, se me olvidó que había Rezu en el campo, bucio, gracias por esos 11 meses, estoy jugando re bien hoy, para el primer movimiento nada más, una ronda de acción extra, que se yo, uuuh, lune con prafatas, lune con prafatacas, mitanatos no ha explotado todavía, y gracias, gross kicking, por cuatro meses, me ignoraron el Rezu, por ser humilde, con prafat, cuáles parce, ninguna, ninguna ignoración, ok, y aquí es donde Athena, estaría buena, por las ejecuciones, ¿qué tiene puesto este man acá, un veneno? ya puse curación, con ayoros podemos ejecutar, pero no vamos a tener energía, ¿cuánto cuesta esa vaina? 3 de energía, I'm serious, ¿qué es? 2, bros, ¿yo ya puedo ejecutar? sí, se muere, no deje energía, oh, pero tira, se alcanza a curar, se alcanza a curar, oh my god, no tengo escudo, ¿por qué? ¿por qué nunca tengo escudo, maldita sea? ok, último floripondo, a Odiseo, muera según no playa, ok, a ver, aquí, parecería ser que tenemos una victoria, para el Sith, Odiseo curó por allá, después de como 5 movimientos, no entiendo por qué, conchecha, mmm, muere el Sith, o sea que maybe gana, pero, pero no de su propia mano, se muere más, pero acá se come un ojo, y tiene buena furia, Taratos y no explota primero, explotó primero, GG, GG, uff, Death Theros, maybe nos conven, baneado Taratos, baneado Odiseo, ¿por qué insistes con Saji? porque, lo quiero jugar con doble turno, y Hashune es muy lento, es muy lento, tenemos varias opciones, para quitar esas patas, ahí va, perfecto el escudo, aquí vamos a proteger, a, Persephone, yo voy a hacer esto, no lo duden, que yo voy a hacer esto, no lo duden, yo tengo dos movimientos, de, Albafica, ok, resistencia de estado, ahora va el Seed de primero, tengo nueve acumulaciones, bro, nueve acumulaciones, me conviene ya tirar esto, por cada dos, vamos a tirar una menos, pero yo creo que sí, ¿no? No, wait, en esta ronda ya el Camus, sale de ahí, no, 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 en esta ronda ya Camus, sale del huevo, Canon G-Kun de acelerador, yes sir, Canon G-Kun de acelerador, what? ¿por qué Saori está curando tan poquito? Ah, por el maní, ok, ok, pero hasta ahora es suficiente, ok, hay Oros aquí haciendo, un excelente trabajo, dándole doble duro a Albafica, para quitar patas, here we go, here we go, a ver, eh, buen poco de daño, miren como quedó Canon, sigue yéndose por Persephone directamente, pero Persephone tanquea como loca, no entiendo, a Yoros acá ejecuta, yo acá puedo ejecutar a Camus, ¿cierto? Rose, yo acá puedo ejecutar a Camus, no, sí, no, no, sí, no, yes, no, 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 ah, no tenemos barra, qué pedazo de idiota, que es, hay Oros, bros, pedazo de mierda de unidad, compadres, qué pedazo de caca de unidad, qué es esta cosa, le dio, le dio doble turno, wait, what, le dio doble turno, no, wait, no sé qué hacer, yo puedo poner dos escudos, yo puedo poner dos escudos, bros, yo puedo poner dos escudos, no, se reemplaza, guys, ¿por qué no, por qué no me avisaron que se reemplazaba, guys, se me olvidó cómo se juega esto, ver, oh my god, se me olvidó cómo se juega esto, vete pa' la mierda, no, se murió, ayú, este camus, come on, bro, ¿cómo que no se murió camus, are you serious? ok, se murió, pero tocó desperdiciar el, no puede matar a canon de una, ok, acabamos de, acabamos de descifrar que no puede matar a canon de una, y acá en esta ronda ya no tenemos escudos, al maní, al dragón, ¿por qué se va por Ayorz ahora? este, este oponente es lo más misterioso, bueno, aquí viene un golpe fuerte del maní, este oponente es lo más misterioso que yo he visto en mi vida, de verdad, guys, no, no entiendo cómo funciona la mente de nuestro oponente, mmm, rezu, ya, ya él sí tiene rezu, ¿cómo está el defteros rival? full speed, nada, nada extraordinario, full speed, no sé qué hizo, creo que me acaba de bajar la velocidad del seed, creo, I don't even know what to do, no muere ese canon, no, uff, ahora se mueve todo el equipo enemigo, uff, ahora se mueve todo el equipo enemigo, come on, come on, come on, uff, se murió, se murió, wait, ¿de qué se murió? no entendí, ¿de qué se murió? ya el sangrado le había hecho daño, ¿no? ah, la cosecha, la cosecha, la cosecha, la cosecha, wow, ok, vuelve fuerte acá del maní, por el pasto, uff, listo, listo, parce, vamos por ese maní, tiró como 50 mil espadasas, y listo amigos, eso es todo por hoy, espero que este análisis les sea útil, espero que hayan disfrutado las peleas, a mí personalmente me encanta el personaje, porque aunque es una unidad de ataque, o sea, solo ataque, no es una unidad estúpida, o sea, no es una unidad ahí de aplausos como Suikyo, de simplemente fiu fiu fiu, como Shura divino, él tiene mecánicas que podemos abusar, digamos, para cargar más rápido su filo, y empezar a matar todo de una, a mí se me ocurren unas combinaciones muy divertidas, con el pato dorado, esos juegos de fantasía, los veremos la semana entrante, pero como pudieron ver hoy, entra en casi cualquier equipo, lo puedes meter con atacantes agresivos, lo puedes meter con protección, lo puedes meter con tanques, puedes armar un equipo de control, y tenerlo a él como el único atacante, es una locura de unidad, porque cuando uno piensa, oh my god, tiene que acumular 10 filos, ni miércoles, esos 10 filos se acumulan así, esto lo hace muy 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 flexible, porque lo puedes utilizar hasta sin doble turno, yo aquí me despido ya por hoy entonces, muchísima suerte si van a tirar por él, muchas, espero que tengan los topos para subirlo y aprovecharlo, si no lo han hecho todavía, por favor recuerden que ahora tenemos membresías, con contenido exclusivo, dejen su like, suscríbanse, prendan la campanita, y nos vemos nuevamente muy pronto, bye. ¡Suscríbete al canal!